¿Qué es el ejercicio interválico de alta intensidad o HIIT en pacientes cardiópatas? Han salido estudios recientemente que muestran mejorías respecto al ejercicio cardiovascular convencional en cuanto al consumo de oxígeno y a la frecuencia cardíaca. Quería saber vuestra opinión. Bueno, pues sí, vamos a ver, se llevan a cabo en pacientes sobre todo que van a tener una recuperación completa. Por eso decía que es muy importante valorar bien al paciente para saber cuál es el problema, cuáles son sus limitaciones y cuánto va a poder recuperar. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de entrenamiento no sirve para todos los pacientes. En pacientes más mayores, por ejemplo, como los que ha contado Nico, no se puede aplicar. Sin embargo, en pacientes, pues como os he contado y que además son la mayoría de estos pacientes cardiópatas que son candidatos a los programas de entrenamiento físico, pues sí que en los que puedes ver que puede haber una recuperación prácticamente total, sí que se hacen esos entrenamientos un poquito más específicos y además más avanzados y que ayudan además a mejorar, pero a mejorar, no a volver, o sea, no a revertir al estado de antes, por ejemplo, del infarto, sino a mejorar ese estado. O sea, que está muy bien, pero hay que siempre estratificar muy bien a los pacientes y ver al ejercicio al que le podemos someter, ¿vale? Porque, como os he dicho, tiene que ser personalizado y no a todos le podemos aplicar el mismo entrenamiento, ¿vale? Nico, ¿tú quieres añadir algo? No, no, es que simplemente el tema del entrenamiento interválico, el far-less, el trabajar a diferentes intensidades en la misma sesión, sobre todo es cuando son pacientes jóvenes de cara a la reincorporación a la vida laboral o incluso a la práctica deportiva. Entonces, bueno, y sí que es verdad que los últimos estudios, pues sí que dan buenos resultados, pero en ese perfil de pacientes. No es un tipo de ejercicio que se pueda aplicar a muchos de la población de pacientes cardiópatas, precisamente porque no tienen una condición física siquiera como para un entrenamiento a frecuencia estable. Entonces, trabajar ahí con el interválico se puede hacer, y de hecho se hace y da buenos resultados, pero siempre tiene que ser en ese tipo de pacientes. Yo quería saber en qué fase de la rehabilitación cardíaca entraría la gente que ha estudiado CAFID, en cuáles de las fases, porque yo realmente no sé si la gente, bueno, los que estamos estudiando fisioterapia, estamos preparados 100% para la prescripción de ejercicio físico. Esta es una pregunta trampa, no. A ver, estrictamente hablando, la rehabilitación cardíaca, mientras... No, estrictamente hablando, la rehabilitación cardíaca, mientras se realiza un entorno hospitalario, es el fisioterapeuta el que la hace, porque en el contexto clínico hospitalario, el profesional que está, es el fisioterapeuta. Ahora sí que es verdad que los que hacéis CAFID podéis prescribir el ejercicio físico, y en un paciente cardiópata, yo entiendo que una vez que el paciente entra en fase 3, y ya no en fase 3 inicial, sino en un nivel ya avanzado de fase 3, donde ya los factores de riesgo están ya bastante controlados, y ya estamos hablando, pues eso, de reincorporación, pero a la vida laboral, o incluso de reanudación de una práctica deportiva, porque es verdad que pacientes cardiópatas que practican deportes, incluso a nivel profesional, probablemente hay un... los profesionales de CAFID es donde entréis en juego, pero mientras un paciente está en fase 1, que está ingresado en UCI cardíaca o en planta, o en fase 2, que realiza tratamiento ambulatorio, pero donde todavía tiene que tener una monitorización y acudir a una unidad especializada de rehabilitación cardíaca, probablemente en ese contexto es el fisioterapeuta, que es el personal sanitario, porque digamos que todavía el paciente está en un contexto sanitario. A partir de la fase 3, probablemente hay ese momento de reincorporación a actividades ya complejas de la vida diaria, puede intervenir el CAFID, de la misma forma que, por ejemplo, en fase 3, las adaptaciones ergonómicas y la reincorporación al puesto laboral, por ejemplo, debería correr a cargo de un terapeuta ocupacional, como se hace en Francia, donde el paciente, la persona que era carpintero, pues un terapeuta ocupacional es el que evalúa de qué forma hay que adaptar el puesto de trabajo y qué tipo de gestos tiene que hacer ese paciente para poder desempeñar su trabajo con el mínimo riesgo cardíaco. Porque estamos fuera de tiempo. Luego volvemos a recuperar, si queréis, un torneo de preguntas, los que os quedéis aquí en el auditorio. Yo, por favor. La última pregunta. No, no, dejadme a mí, por favor. Vale, vale. Dejadme a mí, dejadme a mí, por favor. Sí, pregunta, ¿no? Que yo quería dar mi opinión sobre dos cosas. ¿Ha sido tú, Lucía, la que ha dicho lo de Cafit? ¿Lucía? Sí, ¿no? Ah, Sandra, vale. Yo no creo que el profesional de Cafit esté preparado para tratar o estar dentro del equipo multidisciplinar de rehabilitación cardíaca. No hemos dicho eso, ¿eh? No, no, digo mi opinión. No voy en contra. No, pero que Nico no ha dicho que tenga que estar en el... No, ya, ya, por eso que... No, no, sino que sería una figura posterior, cuando ya se ha recuperado. Ni siquiera. Yo no lo considero. ¿Puedo contestar, por favor? Hola. Mi pregunta es para Vanessa o Verónica, ya que sois fisioterapeutas del ámbito de la respiratoria, qué importancia le dais aquí, qué importancia le dais a, por ejemplo, dar unas pautas a los padres o los tutores de los niños para que sigan el trabajo después de la sesión en casa y, bueno, pues qué importancia le dais a ello. En el preoperatorio, la figura fundamental, los pocos programas que te he dicho que de preoperatorio había, la figura fundamental del papá y de la mamá es la información que se le va a dar de lo que se le va a hacer postcirugía, pero no se le enseña ningún tipo de técnica a la papá y a la mamá. Pero en la postcirugía, es decir, cuando ya el niño, por supuesto, que se le enseñan tanto maniobras a nivel expiratorio como, sobre todo, a nivel inspiratorio. Pero siempre teniendo en cuenta que son papás, ¿vale? Entonces, ellos van a hacer una labor muy importante de manejar, por ejemplo, un ambú o de manejar, por ejemplo, un incentivador. Pero lo que ya son técnicas que superen incluso la propia habilidad manual y la especialización de la fisioterapia en sí, como es el manejo de secreción, no, a los papás no se les enseña. ¿Vale? ¿Si te sirve esa respuesta? Sí, me sirve. Gracias. Vale, terminamos esta sesión. Una mención especial, porque creo que hoy es el día de la mujer trabajadora. Aquí tenemos paridad. Estamos tres y tres. Enhorabuena a todas las mujeres trabajadoras. Pasamos a tomar el café. Gracias. 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 Gracias.